Primero agradecer la invitación a formar parte de esto y la apertura, ¿no? Para los lugares, sobre todo como los pueblos, que es un pueblo de 45.000 habitantes, la estructura no da para hacer una cosa como corresponde, porque no la podríamos amortizar jamás, esto nos permite dar un salto de calidad de vida que, como bien dijiste, lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, y que va a ser irreversible. Este camino yo creo que es irreversible y es pensar en el mundo en serio, porque no hay vida posible si se iban teniendo los desechos como los tenían. O sea, los desechos nos iban a terminar fagocitando a nosotros, y en realidad lo que tenemos que hacer es nosotros manejarnos a ellos, y va a ser básico, entiendo, que todo el trabajo que se haga previo a venir acá, para venir con lo esencial, para hacerlo más económicamente posible, y para que sea lógico, para ustedes y para nosotros. Y yo creo que en este tiempo que vivimos tenemos que trabajar combinadamente todos para todo el mundo. Quiero hacer unas pocas palabras, y fundamentalmente el agradecimiento al presidente, porque hace poquito nos conocimos, creo que hace 30 días, y en 30 días nos pusimos en marcha para poder lograr esto, que para Salto es muy importante, a pesar de tener una planta de reciclado, evidentemente la planta de reciclado no hemos dado abasto, y se nos torna inviable las 30 toneladas que procesamos por día, nuestro pueblo es muy parecido al colega, un poquito más grande son ustedes, pero estábamos preocupados, y creemos que esta es una solución para Salto, y para el futuro de Salto. Es decir que nuestro agradecimiento a ustedes por habernos recibido, a la figura sin estar acá de Enzo Ferrari, que fue un poco el nexo, después de aquellas inundaciones que ustedes nos prestaron el apoyo, de las cinco inundaciones, en la última nos prestaron el apoyo, para poder salir un poco adelante, y bueno, empezamos a trabajar juntos, ya tenemos todo, tenemos el camión comprado, esperamos tener la batea, y estar con ustedes lo antes posible, para que Salto aumente la calidad de vida que tenemos aquí, así que muchísimas gracias a ustedes por recibir. Gracias. Bueno, que vamos, avanzamos por el camino. Gracias.